El complejo está compuesto por tres bloques con apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Dos de ellos especialmente adaptados para personas con discapacidad. Los apartamentos cuentan con comodidades como cochera y salón de usos múltiples para fomentar la integración entre los vecinos. La inversión es de más de 4 millones de dólares. El techo para nosotros los uruguayos, como todos sabemos, es fundamental. Es una de nuestras necesidades básicas, el poder acceder a nuestra propia vivienda. Y en este caso vemos como 40 familias de colonia van a poder tener su techo propio. ¿Qué se contempló a la hora de otorgarlos a nivel de familia? ¿Qué tipo de núcleo familiar? Sí, se contempla en cuanto a los salarios familiares. Tienen un mínimo y un máximo. Estas viviendas, como ustedes saben, no son viviendas que se regalan, pero sí son viviendas que están subsidiadas por el Ministerio de Vivienda. Y vemos, o sea que es para la clase trabajadora, para gente que tiene su trabajo pero no puede acceder a viviendas, tiene la posibilidad de tener estas viviendas con subsidio del propio Ministerio. Las familias accedieron a las viviendas a través del programa de compra de vivienda nueva y alquiler con opción a compra, con subsidios en las cuotas por parte del Ministerio de Vivienda. Al momento de recibir su llave, varias familias expresaron su alegría. Es mucha alegría, la verdad. Tengo 23 y la verdad que no puedo creer que ya tenga mi casa. Y bueno, estoy contenta, la verdad. Una gran felicidad, la verdad que digo, muchos años de lucha esperando este momento y bueno, por suerte por fin se dio esto. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia es un núcleo de tres y bueno, hace años que venimos alquilando y bueno, estuvimos moviéndonos y bueno, por suerte se dio la oportunidad. Una cosa es cuando uno alquila y otro cuando ya tiene su casa propia, son preciosos los apartamentos y todo. Y también, claro, cuando uno ve que es algo propio de uno, también uno tiene que estar feliz y poder saber que mira para futuro. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.